Bienvenidos a esta charla de cómo usar GNU Linux sobre Windows. Estas charlas las estamos organizando desde la oficina de software libre, de aquí de la Universidad de Granada, dentro de una serie de charlas que queremos hacer semanales sobre una serie de temas que tanto que nos propongáis como que nosotros por nuestra cuenta vamos a hacer. Y la idea es eso, promover software libre, promover información sobre lo que hacemos aquí en la universidad. Y hoy, por ejemplo, la semana pasada tuvimos una charla de cómo usar Selenium para hacer scrapping de datos de páginas web. Esta semana tenemos a Juan, que es compañero de aquí de la oficina, para explicarnos cómo usar servicios y aplicaciones de Ubuntu dentro de Linux, dentro de Windows. Y solo comentaros que, bueno, en la oficina de software libre de aquí de la Universidad de Granada estamos a vuestra disposición para cualquier duda, cualquier consulta, tema de instalación de software, tema de software alternativo para software libre, sobre, con respecto al tema de, por ejemplo, estamos acostumbrados a utilizar software para Windows, que es privativo, que tiene unas licencias de uso y unos precios, que bueno, acorde a lo que valen. Y normalmente muchas veces hay alternativas muy interesantes a ese software que es de software libre, abierto y gratuito. ¿De acuerdo? Y aquí en la oficina de software libre estamos abiertos para atender vuestras dudas, vuestras consultas y para mejorar el día a día, sobre todo el día a día virtual, porque nos estamos enfrentando desde hace unos meses. Y sobre todo eso, alternativas reales y alternativas libres para software libre. Encantado, os dejo con Juan y que disfrutéis la charla. Bienvenido, soy Juan. Voy a impartir una charla sobre WSL. Soy estudiante en la Universidad de Granada. Trabajo aquí para la oficina de software libre y en mi primera charla espero que seáis benévolos, que vaya bien. La duración será aproximadamente unos 30 minutos y está destinado para gente informática o sin conocimiento informático. Sobre todo puede resultar más interesante para gente que no tenga conocimiento de informática y se quiera iniciar en el tema del software libre, tenga algún interés. Y eso, vamos a entrar. La estructura que vamos a seguir va a ser un bloque de presentación, que es básicamente las características, un poco de dónde sale WSL y cuáles son los beneficios en la instalación, que explicaremos por encima cómo serán los pasos. Serán una serie de pruebas simples. Estas pruebas no tienen ningún… bueno, prácticamente ningún interés para alguien que tenga conocimiento informático. Ya las veréis, pero son básicamente usos de comandos básicos y poco más. Y las pruebas para escépticos, que son como pruebas que intentan… se intentan ver que cosas más complejas pueden funcionar. Bueno, pues este es el primer bloque. Presentación. Las características, beneficios y deficiencias de WSL y WSL2. ¿Qué es WSL? Bien, yo en mi búsqueda de información para saber exactamente lo que era WSL, se me ocurrió ponerlo en Google y me encontré que era la competición mundial de surf. Bueno, pues no, si alguien lo buscó en su momento y se cree que esto va a estarle a por el surf. No, no hay surf, la verdad. O sea, que guarde la tabla porque vamos al software. ¿Qué es WSL? WSL realmente es el subsistema de Windows para Linux. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que realmente hace? Pues lo que hace es que aplicaciones nativas de Linux las puedes usar en Windows. ¿Qué significa nativo? Pues como he puesto en el dibujo… Espera, un segundito, voy a poner el puntero… Vale. ¿Cómo he puesto en el dibujo? Pues una aplicación de Linux, pues la puedes básicamente usar en Windows. Eso significa nativo. Está hecha para Linux. Las aplicaciones se suelen hacer en el concepto de un sistema operativo, en el sistema operativo que van a funcionar. Entonces, una aplicación que no debería funcionar, pues se hace. Perfecto, creo que hay un problema del sonido. ¿Me escucháis bien los demás? ¿Hay alguien? Se escucha bien. ¿Nosotras vemos bien? Se escucha bien. Vale, vale. Muchas gracias. Pues ya está. Supongo que será un problema del audio. Ok. Vale, vale. Bueno, pues voy a seguir. Entonces… Ya, algunas veces el servidor G si da algún problema de sonido, entonces si no va bien el sonido o lo que sea, reiniciarlo, ¿vale? Y debería ir bien. O sea, lo que han dicho, que lo han solucionado, reiniciando. Bueno, por reiniciar el distich y ya está. Continúo. ¿Cómo lo hace? Básicamente… Voy a quitar el puntero. Básicamente lo hace, pues, de manera gráfica sería eso que vemos. Sería, pum, un terminal donde nosotros podemos operar haciendo las cositas de… Que si los comandos, instalación del software, toda esta historia. Eso sería una foto del entorno. Probad mi ordenador. Vale. La evolución que ha tenido y el desarrollo de la aplicación. Los primeros intentos que se hacen son creando sistemas como Microsoft Posit System, que es lo que pone aquí. El cual fue reemplazado por Windows Service for Uni, el cual se volvería obsoleto con el lanzamiento de 8.1. Vale. Lo que se intenta es crear sistemas que puedan integrar esta funcionalidad. Sistemas de Windows que puedan usar. Características de Nino. La tecnología WSL tiene su origen en el proyecto Actoria. ¿Qué es el proyecto Actoria? El proyecto Actoria nace en el momento, creo, desde los Windows Phone y toda esta historia, que no sé si os acordáis de esos móviles, usaban… El sistema operativo era un sistema de Windows, no era el Android que tenemos. Entonces, había un problema. Tú no podías… Por ejemplo, WhatsApp no lo podía usar en ese móvil porque era Android. Era una aplicación para Android o para iOS. No existía para el sistema operativo. Entonces, lo que hacen es que eran el proyecto Actoria, que es básicamente que las aplicaciones de Android las podías usar en Windows. Es lo que hemos explicado antes del concepto de WSL, pero llevado a Android, que Android también se basa en Linux. Entonces, por eso, como que nace de ahí. Un sistema operativo basado en Linux, entonces, nace de esa idea. Vale. Evolución y desarrollo. Mientras que los anteriores proyectos querían crear sistemas WSL, se enfoca en la compatibilidad con los ejecutables de Linux. Esto lo hace corriendo programas de Linux como procesos especiales aislados. Vale. Básicamente, eso es lo que hemos contado históricamente. En los sistemas, tú intentas crear un sistema que cumpla estos requisitos. Pero eso al final no es… El objetivo inicial no es lo que buscas. Lo que buscaba es integrar. Y eso lo hace WSL. No es lo mismo el concepto inicial, que era crear un sistema operativo de cero, que integrarlo en el sistema operativo que ya tiene. Eso es lo que tiene WSL. Lo hace, pues como pone aquí, corre los procesos de Linux como procesos especiales aislados. Los pone como aparte. Bueno, eso fue introducido en el aniversario update, donde solo había una imagen de Ubuntu disponible. Cuando se introduce, solamente podía usar un sistema operativo de Linux. En este caso, un Ubuntu. No puedo valerla, pero vaya, un Ubuntu. Después, esto se mueve a la Microsoft Store, que eso lo tenéis en todas las Windows 10. Si escribís en el buscador Microsoft Store, está la Microsoft Store, que es como de aplicaciones para Windows. Y ahí vas a buscar. Por ejemplo, Kali Linux, que es un sistema operativo, pues te sale. Y lo puedes compatibilizar con WSL. Vale, las características principales. Se crea como una herramienta enfocada principalmente a desarrolladores que trabajen con proyectos de código abierto. Los procesos Linux invocados van dentro de una instancia de Linux. Eso es que básicamente se crea una virtualización dentro del ordenador de Linux, como si tuviera Linux, y lo ejecuta dentro de ese entorno. No hay virtualización de hardware, por lo que hace uso del sistema de archivos anfitrión y de la parte de hardware que necesitas. Esto es lo que quiero decir. Tú cuando virtualizas, tú cuando creas una máquina virtual, lo que suele hacer es que tú le das unas características hardware. Tú le dices, pues tienes tal RAM, tienes tanta memoria, pues le das las características que tú quieras. Y entonces, la máquina virtual lo que hace es que te crea como un ordenador dentro de tu ordenador, por decirlo de manera muy simple, con unas características que tú le has dado. Y esas características hardware las virtualizas, las creas virtualmente porque... Bueno, sí, las creas virtualmente. Ya está. Esto no crea unas especificaciones hardware virtualmente. Esto lo que hace es que usa las propias aplicaciones, el propio hardware del sistema que ya tiene, en función de su necesidad. Bueno, pues aquí está. Básicamente está el ejemplo de un ordenador que sería nuestro principal y dentro tiene sus dos máquinas virtuales. Pero no es que tenga dos ordenadores hardware dentro. Es que no... Eso no existe. Es una integración. Vale. Algo muy importante es que WSL solo está disponible para Windows 10 de 64 bits, que básicamente si tenéis Windows 10 y vuestro ordenador es medianamente nuevo, vais a tener Windows 10 de 64 bits casi seguro. Y para Windows Server 2019, que es otro sistema operativo. Una característica muy importante es que se pueden lanzar aplicaciones gráficas usando un servidor X11, que el servidor X11 básicamente se vería como una aplicación en el sistema, lo enseñaré luego, se vería como una aplicación en el sistema y como que interactúa con esa aplicación desde el terminal de Ubuntu que hemos enseñado antes. Existen ciertas ubicaciones y configuraciones que tienen acceso o modificación restringida incluso usando sudo y se debe lanzar una instancia con privilegios elevados para conseguir el sudo real. Para los que no seáis informáticos, supongo que no tendréis ni idea de lo que significa sudo. Sudo es un comando que se usa en Linux que es como para... que tiene el máximo privilegio. Lo que hace es que lo que pongas con sudo tiene un privilegio máximo como de administrador y es como que tiene los permisos para meterse en carpetillas más profundas del sistema y todas estas cosas, modificaciones de archivos, dependiendo de los permisos. Bueno, por eso tendría como el permiso máximo. Aquí he puesto un ejemplito que sería, hazme un sándwich. ¿Qué? Hástalo tú. Sudo, hazme un sándwich. Ok. Y, ¡pum! Se lo traga. La cosa es, con Windows, al tú lanzar WSL como una aplicación, no tienes los permisos de administrador. Entonces, tienes que lanzarlo como administrador para que cuando hagas sudo, ese sudo interior, sea un sudo real. Entonces, tú tienes que darle a la aplicación los permisos máximos para que pueda hacer un usuario con permisos máximos. No sé si me he explicado muy bien, pero el concepto es básicamente ese. Las deficiencias, vale. Esto no es el santo grial. Esto no es lo mejor del mundo, ni la panacea, ni nada por el estilo. WSL y WSL2, que lo presentaré a continuación, tiene muchas carencias. Entonces, para un informático, no le renta tanto. O sea, lo puede rentar a lo mejor para tenerlo, por tenerlo, y de vez en cuando le puede venir bien. Le rentaría más tener una partición. Usar máquinas virtuales, pues si tiene que usar máquinas virtuales puntualmente para algo concreto, pero usar directamente Ubuntu o cualquier otro sistema Linux. Pero puede servir como herramienta, sobre todo para la gente, creo yo, de ciencias o de letras, que no tengan mucho contacto con... No tengan por qué tener un contacto obligado con el software libre, sino que necesitan, por lo mejor, para algo muy concreto, para un programa que tengan que usar, un trabajo, que quieran aprender un poquito, y así luego se instalan en Ubuntu 20, que es la leche. Pues todo eso, a mí, por ejemplo, a mí me pasó que yo estaba básicamente con el COVID y tal, se me jodió el tema de las particiones y dije, coño, lo que voy a hacer es buscar una salida con lo que tengo. Yo tenía mi Windows 10, en vez de liarme con particiones, pasaba unas prácticas, pum, usé esto y me funcionó. Prácticas de una asignatura que se llama arquitectura de computadoras, que los que son de informática, pues la conocerán, el tipo de prácticas que son, que se meten, pues, que es un tema de procesos, de medir y tal. Y, bueno, que funciona, funciona, pero para la gente de informática les recomiendo siempre, sobre todo, que se metan con Ubuntu, Ubuntu, o cualquier otro sistema de Linux. Bueno, que me expando aquí mucho. Las deficiencias, que no puede correr todo el software de Linux. Hay muchos softwares que no funcionan con WSL. Al no existir un núcleo Linux real, no se lanzan cabeceras del kernel, lo que impide usar controladores o programas que dependan del kernel, por ejemplo, driver o un contenedor como Docker. Vale, esto viene a ser que como el núcleo en sí del sistema operativo Linux que le metes no es real, las cosas que van en ese grado del núcleo, a esa altura del núcleo, no funcionan, porque no es real, no existe. Docker, que es la ballenita esta, es su símbolo, es un programa de contenedores, que viene a ser, bueno, es un contenedor, una virtualización que se ejecuta sobre el núcleo del sistema operativo, el núcleo que estamos diciendo. No puedes crear una virtualización sobre el núcleo del sistema operativo si no lo tienes. Entonces, no funcionaría Docker. Aquí, por WSL le pregunta si son amigos, no, no son colegas. Como hemos comentado antes, se pueden lanzar aplicaciones gráficas, vale. Pero esto tiene un gran problema, que es el sonido no va y en sí tú lo vas a ver y no lo vas a ver bien. O sea, pierde una calidad terrible. Y luego, lo que he dicho antes, luego voy a hacer una demostración con el tema gráfico, pero que no vaya a ver que va más lento, va un poquito ahí, bueno. Pero bueno, por todo esto Microsoft recomienda, esto es dicho por Microsoft, recomienda su uso para el desarrollo de aplicaciones, pero no como un entorno de escritorio. Para eso mejor usar una máquina virtual. Pues eso, recomienda básicamente que si estás haciendo aplicaciones libres, en plan de software libre, pues uses eso, lo puedes usar para administrarte, pero no lo usas como escritorio. Pero la verdad es que es un poco tontería esa frase, desde mi punto de vista, porque tú literalmente tienes tu escritorio de Windows, tú puedes interactuar con tu escritorio de Windows, con el terminal. O sea, una cosa no te va a quitar la otra, pero bueno, eso es porque lo dijo Microsoft y lo he puesto yo. WSL2, vale. El 6 de mayo de 2019 se anunció la segunda versión de WSL, que incorporaría el núcleo Linux real. Esto, esto es la hostia. O sea, esto lo que hace es que la mayor deficiencia que tenía WSL, que era el núcleo de Linux, como he comentado antes, ahora sí es real. Ahora consigue que ese núcleo sea real. En junio de 2019 ya estaría disponible para todas las ediciones de Windows 10 y WSL2 pueden coexistir. Microsoft no va a relegar ninguno, vale. También me parece muy interesante que Microsoft, uy, pa, el puntero, que Microsoft no relegue su primera versión, porque así puedes tener, pues, tu primera y tu segunda, que lo necesitas, que prefieras usar una versión, usas esa, que prefieras usar la otra, usas la otra. Y la van actualizando. No abandonan ninguna, ni quitan ninguna, no es como si fuera una versión nueva, sino que más bien como si fuera otro concepto. Uno que tiene su núcleo real y otro que no. Entonces, dependiendo de lo que te interese, pues, usa una o usa otra. Las características nuevas. Pues, evidentemente, la característica primordial es lo que hemos dicho del núcleo, del núcleo de la unión real y se hace con características de hiper-V. Bueno, gracias a eso, pues, conseguimos conseguir las características que hemos dicho antes, que no se podía tener. Algo muy importante es que mantiene la compatibilidad con WSL1. Es decir, tú tienes, todo lo que tú hayas montado con WSL1, de que tú te has instalado, pues, yo que sé, te has instalado el paquete tal o cual, pues, y te ha funcionado en WSL1. Te debería de funcionar en WSL2 y no tendrías por qué volver a instalarlo. Tú lo actualizas, como por cierto, lo cambias actualizado y debería funcionarte todo como te funcionaba en el anterior. Más las cosas que hemos hablado antes. Y otra cosa, una característica muy importante es que las instancias de WSL2 arrancan instantáneamente. Eso, pues, arranca instantáneamente una instancia de WSL2. No tiene mucho más misterio. Vale. ¿Cómo se instala? Vale. Ahora mismo, bueno, voy a explicar cómo se instala. no lo instaléis conmigo porque básicamente tenéis que reiniciar el ordenador un par de veces como en mitad. Entonces, no sale muy rentable. Si queréis, os puedo pasar los enlaces por aquí. De todas maneras, bueno, la presentación será grabada y tal, por si tenéis alguna duda. Puedo pasaros el manual de Microsoft que hay y por si lo queréis seguir en otro momento. Bueno, si tenéis otro ordenador al lado, pues lo podéis seguir. Os paso los enlaces y ya está, pero bueno, que en un principio no es para grabarlo, para tenerlo como guía para que luego lo instaléis. Si queréis instalarlo y si no os paso también ahora el guión, de hecho, lo voy a pasar. Un segundillo, lo tengo por aquí. Ah, bueno, o lo publico, sí, venga, vale, perdón, vale, vale, sí, pues lo publicaré el guión entero y ya está. Y bueno, a ver. Pues, se, la instalación sería, pues, abriendo la PowerShell, que la PowerShell la podéis, si le dais al buscador, escribís PowerShell, abrís la PowerShell y ponéis este enlace que, bueno, que lo pondremos ya todo después. Voy a pasarlo, voy a explicarlo simplemente por encima. Se reiniciará el ordenador, se abre la Microsoft Store, que es lo que os he dicho antes, que buscáis Microsoft Store, punto. Y buscáis el sistema operativo que preferáis. Yo, por ejemplo, tengo este de aquí que se llama Ubuntu, simplemente que se llama Ubuntu y te mete la última versión que ha llegado Ubuntu. y después le doy aquí a obtener. Se escucha una voz. Se le da a obtener, te lo descargas, vale. Y la primera vez que iniciamos la distribución, tú le clicas ahí, la primera vez que le inicia, se tiene unos minutillos pues instalando eso en normal y después te pide un nombre de usuario y te va a pedir una contraseña. Es muy importante que recordéis esto, sobre todo para el tema luego del sudo y tal, los privilegios, necesitas la contraseña, acordaros de esto, no pongáis cualquier cosa porque lo vais a necesitar y estaría completa ya la instalación de WSL. Después, se puede actualizar a WSL2 que esto, este paso de WSL2 se podría hacer después de esto. Después del primer paso se podría hacer si lo vais a hacer directamente. Si directamente queréis WSL2. Vale. Pues los requisitos, pues hay que comprobar los requisitos, tenéis que ver si vuestra compilación es adecuada, la que tenéis en vuestro ordenador. Esto se puede mirar desde desde la pestaña esta que se saca haciendo tecla Windows R y escribí Winberg y te dice toda la versión de todas las cosas de tu de tu Windows. Entonces, si no, tenéis que meter a un asistente de Windows Update para actualizarlo a la compilación que toque. Tenéis que activar la característica de la máquina virtual, pues eso es. Básicamente, pues poner esto de aquí, este comando y reiniciar el ordenador en la PowerShell. Y vale. Y descargaríamos el paquete de actualización del kernel de Linux. Pues se descargaría y ya está. O sea, básicamente eso. Después, si usas RM, pues tienes que mirar si no sabes cuál es tu sistema, pues mira, usa este comando y ya pues saldría. Pero bueno. Y lo último sería, te metes el PowerShell y le dices, WSL2 me lo vas a cambiar a la versión 2. Y ya está. se habilitaría se habilitaría el WSL2 y ya lo tendríamos instalado. Así que felicidades, has instalado correctamente tu WSL. Ahora toca probarlo. Voy a enseñar primero, voy a hablar un poco, dos minutos, de lo que voy a hacer y luego voy a hacer algunas pruebas para que veáis que funciona y ya pues la charla acabaría. Voy a hacer unas pruebas simples. Vale. ¿Cómo abrir WSL donde queramos? Te vas a la carpeta donde quieras, presionas la tecla SIS, le das clic derecho y ahí te va a salir una opción que pone abrirse el del INU aquí. Le das y se te va a abrir el terminal del INU. Y lo que vamos a hacer para esta será una serie, pues algunos de estos comandos los voy a probar, voy a decir lo que hacen y para que veáis que funciona, que funciona. Funciona. Después, el último bloque es las pruebas parecéticas que son pruebas ya de mayor complejidad, no es que tengan mucha complejidad pero ponen en debate lo que hemos dicho al principio. Lo primero sería un programa básico de Python, voy a hacer un Hello World con Python y ya está. Pero es para que veáis que se puede usar, o sea, que puedes coger el programa e imprimirte el resultado. Aparte, bueno, Python es un lenguaje de programación cuya filosofía se centra en la elegibilidad de su código y además su licencia es de código abierto. Nosotros hacemos muchas charlas y también haremos charlas de Python, también hay un montón de cosas subidas de Python dentro de nuestra página web por si queréis echarlo en un ojo un lenguaje muy interesante, un lenguaje medianamente fácil porque se centra eso en poder leerlo fácil y si queréis, los que no sepáis programar o si no sabéis programar en Python, podéis mirarlos porque la verdad es que es bastante divertido. Después voy a hacer una prueba con un programa que usa la aplicación gráfica, va a usar el Xserver para tirar una práctica mía que hice, no voy a explicar la práctica porque las prácticas son miles de líneas de código y eso es programación, pero para que veáis que puede hacer algo de cosas gráficas, hasta donde yo sé, por lo menos en mis clases, nadie lo hizo con Windows o era algo interesante que yo lo tuviera con Windows y por último voy a hacerlo con una prueba con Docker, con otra práctica que tengo de otra asignatura que pues lo hice usando el WSL, active el Docker, el contenedor este. Bueno, voy a hacer las pruebas, un segundo, voy a quitar esto y ahora comparto mi pantalla completa. A ver, un segundillo, a ver, perdón, aquí está. Vale. Sí, me deja. Allá. Voy a reiniciar. Se me ha quedado pillado esto. Vale. Compartir toda la pantalla. Vale. Espérate. Ahora. A ver si. Vale. Ya se ve, ¿no? Pues básicamente voy a probar algunos de los comandos. Voy a hacer shift, clic derecho, abrir, si lo tenemos aquí. Y aquí, pues bueno, voy a probar algunos comandos de los que hay. Por ejemplo, el primero, que sirve para decirte la ruta donde está dentro de tu ordenador. Dice la ruta donde está dentro de tu ordenador. Voy a hacer un MK. Creo que no estás compartiendo pantalla. A lo mejor se va a cerrado o se va a minimizado y tenéis que clicar en en el nombre, pero si estoy compartiendo. Espera, ¿te puedo comentar algo sobre los permisos para advertir, chico? Ahora comento también eso, con esto. Si estoy compartiendo, ¿sí o no? Ahora comento lo de los permisos. Va a ser una buena pregunta. Bueno, hago un MKDIR y voy a poner, yo qué sé, charla 1. Esto significa hacer directorio. Entonces, le doy y se ha creado la carpeta charla 1. Después, voy a hacer otro más. MKDIR charlado. Pues, se crearía ahí el otro. Vale. Voy a hacer un un touch ejercicio.txt que touch es para crear archivos. Pues, se crearía. Hago un ls. ls es para listar lo que haya donde estamos. Está la carpeta charla 1, la carpeta charla 2 y el ejer.txt. y, bueno, puedo hacer un rm, perdón, rm dir, charla 1, y serviría para eliminar el directorio, se ha eliminado el charla 1, y rm, pues, es ger txt, que sirve para eliminar archivos, lo eliminaría. Vale. La pregunta que me había hecho de MJUTR, ¿puedes comentar algo sobre los permisos de los archivos, los cambios de Linux, con cxt afectan a los permisos en Windows? Sí. Si la instancia de Ubuntu, que se puede lanzar, en plan, como aplicación aquí en el buscador, lo buscas, si la lanzas como administrador, tienes los permisos de administrador de Windows. Tú puedes cambiar la seguridad, en plan, la seguridad, los permisos que tenga el archivo. Y si lo haces con, bueno, eso, que lo haces con chmod y los puedes cambiar. Entonces, sí, sí, se puede. chmod, este comando de aquí, sirve para cambiar permisos. Si tú pones chmod 777, que es básicamente todos los permisos, y pones, creo que era así, no estoy muy seguro ahora. Ah, vale, no, que lo he iluminado. A un touch, voy a hacerlo otra vez. Ejer, y pongo aquí, pues se cambiarán los permisos y sí que funcionaría. Bueno, esto es, pues las primeras pruebecillas, que esto es pues comando, también tenemos nosotros subido en nuestra web muchas guías sobre Linux, sobre cosas, comando básico Ubuntu y tal, podéis mirarlo, también hemos un montón de información en internet. Si alguien quiere mirar esto, seguramente también hagamos cursos sobre esto, este año y tal. Y bueno, voy a hacer las otras pruebas, que es lo de, ah, vale, la de Linux, la de Linux, la de Python. Vale. Pues voy a crear un archivo en Python, que lo llaman ejemplo.py. Voy a hacer nano, que es para leer el archivo, para leer y para editar. voy a ponerle sudo, y voy a poner aquí, voy a hacer un print, hello world, así, control o guardar, y uso. Y, pues básicamente, el programa que he hecho es que diga por pantalla, hello world, y lo ha dicho cuando lo activo, o sea, lo ejecuto, hello world. Vale, voy a hacer la prueba de la interfaz gráfica para que se vea, que es, ta, 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 aquí, creo, sí, vale. Aquí voy a abrirse el danino, y hago un make, si me dejo, make, y aquí se nos abriría el X server, con la aplicación, pues con el programilla que le hice, que es, como se puede ver, ya no es solo que vaya lento FPS por sonar retransmisión, sino que va así, o sea, va bastante lentillo el este, fijaros, voy a activar una animación, se ve bastante pillado, pero funciona como tal, funciona. Y por último, voy a hacer el último ejemplo que sería con Docker, que es lo más complicado, porque era como el primer, la primera barrera gorda que se encontraba WSL, y la primera cosa que WSL hacía que ayudaba, actualizaba. Aquí, con, esto lo voy a cerrar, ¿qué pasa ahí? ¿En el mosaico? Pues no sé por qué, porque no te va, la verdad, pero bueno, sí, pues la grabación la subiremos la semana que viene, por eso no te preocupes, José. Vale, voy a abrir la última practiquilla, que sería esta, que esto se hacía, voy a buscar la virtualización, vale, sudo ver con posar, sí, ahora, ahora, ahora explico un poquillo de, del tema ese, de la gráfica. Aquí, se lanzaría Docker, esto es Docker, esto es lo que se ve, que es porque está cargando ahí sus procesos, y esto es, el Docker que yo usé era para hacer una aplicación web, pues, LockHop, sería esta aplicación web, funcionaría, con sus, con sus cosillas, entonces, Docker funciona, que era lo que, al principio, se dudaba, del funcionamiento, bueno, se dudaba, que no se podía, con WSL, o sea, si tiene WSL, esto no lo vas a poder hacer, no vas a poder usar la aplicación Docker, eso, 100% seguro, y, vale, ya está, o sea, esto sería, básicamente, toda la presentación, y, voy a explicar, lo que tú me has preguntado, hace falta, instalar algún software adicional, si hay que instalarle, el, bueno, y lo cierro muy bien, eh, hay que instalarle, el, el, el X Server, o sea, tú no puedes, tú no puedes, desde, desde el principio, eh, lo pones así, y, 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 tú no, WSL como tal, no trae nada gráfico, lo que tienes que hacer, es, tú te instalas en Windows, el, el X Server, que eso lo busca, en Google, y te sale, lo instala, y, y, y eso pues, como que se enlaza, una cosa con la otra, depende del programa, por ejemplo, a mí me dio una serie de problemas, y tengo que, en el archivo makefile, de, de mi programa, pues tengo que, tengo que hacer, ciertas, ciertas cosillas, que si pones una IP, no sé qué historia, es un coñazo, el, el tema gráfico, dependiendo del programa, sobre todo, no, no, no lo permite, no lo permite, no, no puedes, tienes que enlazarlo, con algo de, del Windows, no, es, lo que te mete, básicamente, es el terminal, y ya está, el, es una pena, pero, pero sí, lo que haces es enlazar, lo que tengas en tu sistema Windows, lo puedes intentar enlazar, con esa, con ese terminal, pero como tal, él no te va a aportar nada gráfico, aparte de, un terminal básico, y ya está, esa, esa es la respuesta que tengo, eh, ¿alguna preguntilla más? ¿Alguien? Si se lo puedo resolver, nada de nada, eh, ¿podré subir la presentación? Sí, 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 lo, la, la subiré, la intentaré subir este fin de semana, a ver si puedo, y, y sí, voy a subirla para, para que lo tengáis, porque esto siempre viene bien, como guía, cuanto antes lo tengáis, pues si os ha gustado ahora, y queréis probarlo en el fin de semana, un par de cosillas, pues, muy bien, eh, ¿no te dejas hacer a la sección? Es que en informática estamos nerviosos con las prácticas de AC, sí, eh, todas estas prácticas y tal pone nervioso, pero ya has visto que he conseguido ACIG, he conseguido hacer, eh, DAI, que es el desarrollo de aplicaciones para internet, he conseguido hacer AC, o sea, he podido hacer todas mis prácticas con esto, y, yo tengo muy buena nota en las prácticas, entonces, funciona, funciona, lo subiré lo antes posible, para que lo tengáis, y ya está, ¿dónde subiré el guión? Lo vamos a subir en la página web, o bien que se creará un nuevo artículo, o, se, o se pondrá, sobre el que ya está creado, yo creo que se creará un nuevo artículo, rollo como una crónica, de, se ha hecho tal curso, y se ha dado tal información, ¿sabes? Y luego, pues la semana que viene, pues el vídeo que sí que renderizarlo, no sé qué le eches, eh, pues subiremos el vídeo, con la explicación que he dado. Si tenéis, a, algún, alguna pregunta, sobre este sistema, si tenéis alguna pregunta, sobre el software libre, si queréis que os ayudemos a instalar el software libre, contactad con nosotros, todo nuestro contacto está en la web, y, y ya está, o sea, nada, de nada, eh, y muchas gracias a todos por, prestarme, treinta minutillos de vuestro tiempo, eh, volveremos, espero que nos volvamos a ver, que tengamos más, más, charlillas de estas, la OSL va a intentar hacer una charla diferente, cada semana, a lo mejor los que, tengáis menos ideas de informática, hay unas que nos interesa, otras que sí, pero, pero, eso, que vamos a hacer una por semana, y que esperemos, ver, veros, a muchos de vosotros. que vamos a hacer una por semana, y que vamos a hacer una por semana, y que vamos a hacer una por semana, y que vamos a hacer una por semana,